Música 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 A mi me gusta mas asi A jajajajaja Claro porque aparte ya te tengo de guia Porque o verdad Ya se hacen La verdad Es muy jugado Claro claro Música 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 ¡Gracias! Amor Amor Qué únicos los días de los parques Las palmas y las lloras De la luna Amor Qué única la carreta que llorará La noche que el agosto Y el día mío llorará Amor Qué único amor que me merece Que nace de la ruida De nosotros Amor Qué única la tristeza brilla Así que ahora por quererte Y quererte hoy Amor No Qué polvo orienta al alma Qué polvo orienta al alma Se nos queda Se nos queda Amor 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 Gracias por ver el video.